Ser un cantante y rabiar Dinero y fama, sin ti no es na' Mil mujeres me buscarán Pero te amo y nadie ocupa tu lugar Contigo es que me siento bien No importa qué te va a enfrentar Si tú quieres una estrella la voy a buscar La montaña más alta yo subiré Pero todo contigo, sin ti no lo haré Contigo es que me siento bien No importa qué te va a enfrentar Si tú quieres una estrella la voy a buscar La montaña más alta yo subiré Pero todo contigo, sin ti no lo haré Mansiones frente al mar Avión privado y más Pero no, pero no se siente igual Yo cantaré En un concierto cantaré Pero en la noche ese vacío no llenaré Cuando yo te pienso, paso sonriendo Yo te lo juro, tú eres mi felicidad Te lo diré, por ti me arriesgaré Tú y todo lo que tengo Esto es real Contigo es que me siento bien No importa qué te va a enfrentar Si tú quieres una estrella la voy a buscar La montaña más alta yo subiré Pero todo contigo, sin ti no lo haré Cuando yo te pienso, paso sonriendo Yo te lo juro, sin ti no lo haré Mi felicidad, sin ti no lo haré Te lo diré, por ti me arriesgaré Tú y todo lo que tengo, esto es real Contigo es que me siento bien No importa qué te va a enfrentar Si tú quieres una estrella la voy a buscar La montaña más alta yo subiré La montaña más alta yo subiré Pero todo contigo, sin ti no lo haré Contigo es que me siento bien No importa qué te va a enfrentar Si tú quieres una estrella la voy a buscar La montaña más alta yo subiré Pero todo contigo, sin ti no lo haré Contigo es que me siento bien